Capita, capita A huevo, llegó el hotel Alucard 2.0 El domúnculo del Alucard 1.0 Típico A ver Keeper, por favor Tú sí hazme caso Yo sé que tú sí molas Cabrón En chinga lo puso Es neta Marwa Es neta Marwa Es neta Marwa que te pones aquí a salir Es neta Nooo Esto está muy pasado de lanza, eh No What? Me revió el Keeper ¿Qué está pasando aquí Dr. García? ¿Y por qué no me levanto? ¿Por qué no me levanto? A lo mejor si me acerco me revive ¿Qué está pasando Dr. García? Ya estos bugs Trying to fix your shit ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió el Marwa? WTF? Me voy a morir ¿Y qué va a pasar? ¿Qué? WTF? 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 ¿Qué está pasando aquí? WTF? 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 ¿Qué proceder de matrim- Lo voy a hacer todo completo? Vamos a ver qué pasa ya que termine la- El ritual WTF? A ver qué pasa cuando termine el ritual El keeper lo va a hacer solito Típico Le va a faltar Le falta para que termine un poco Creo El keeper lo va a hacer por mi Soy el único capaz de hacer eso Solamente yo puedo hacer eso Ahí está el Marwa todavía Ya me lo terminas keeper Eso es epic ¿Cuánto le falta? Ya sé el Marwa me está esperando Pero pues este vato Típico El keeper nos hizo esperar para ver todo su ritual Gain over what the fuck No sé si No sé si No sé si No sé si